Hola gente, bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo el tercer episodio de esta gran serie de minecraft, la nueva serie de minecraft Como ven un suscriptor me ha creado esta nueva skin, así que muchas gracias a ti, si estás viendo este video pues muchísimas gracias por la skin La voy a estar usando pues de ahora en adelante, hasta que alguien me quiera hacer otra skin Oye pues si la gente me hace skin pues yo no estoy en contra, o sea pues sin ningún problema yo la usaría Y bueno gente ya estamos por acá, pero antes de empezar les quiero recordar de que al final estarán los saludos Y si tú quieres un saludo solamente tienes que comentar muchísimo, o sea comenta bastante y te llevarás el saludo en el siguiente video sin ningún problema Así que nada, ponte a comentar para ganarte el saludo y saludarte en el siguiente video Y bueno lo que quería hacer el día de hoy como han visto en la miniatura es un episodio más que todo de aventura gente Ver donde voy a hacer mi casa porque pues salí de la cueva como ven y la verdad no sé donde estoy, quiero explorar Quiero ver hacia donde vamos a ir, oye por allá hay un caballo increíble Oye que ya tengo el inventario lleno, es en serio, bueno vamos a ver que soltamos por acá, vamos a soltar esta andecita Así que nada ya tenemos por acá más comida y lo que estaba viendo por acá gente es que creo que hacia esta parte de acá arriba Había un bioma como de montaña, ¿saben de las montañas esas que son como con piedra por encima? Bueno a ver si algún día yo podría subir por acá Gente suscríbanse que creo que ya estamos a punto de llegar a los 2600 suscriptores, muchas gracias a todos Ah parece que por acá no era lo de las montañas Ojo mira no conseguimos un bioma de montaña pero conseguimos un bantano así que está bastante bien Igual pues ahora ya no puedo correr, ah no si puedo correr porque no estoy corriendo, increíble Oh ovejas, ovejas gente ovejas, ovejas necesito una oveja, no pero es que tiene una oveja pequeña Eh me puedo hacer unas cizañas, una si me puedo hacer esto, vale me voy a hacer esto para no matar una oveja Porque no la quiero matar porque oye tiene una oveja pequeña y pues no sé me da un poco de lástima A ver donde están, donde están las ovejas, aquí están, aquí están necesito quitarle aquí trasquilar Necesito la lana, la lana, oye espera la lana que se cae, ah bueno increíble que no tengo espacio en el inventario Oye de verdad que no sé que puedo hacer yo para aumentar el espacio en el inventario en este juego Vale gente, vale, ya veo lo del bioma de montaña que les decía, o sea ese si ya, el bioma como digo es gigante O sea lo he visto y ha sido increíble, no sé por qué pues me he ido de acá porque creo que lo hice fue para mostrarles el pantano No lo recuerdo muy bien, vale vamos a hacer la técnica del skywars eh, yo no juego skywars pero oye que algo habré aprendido yo Viendo videos eh, tutoriales, oye que aquí estamos haciendo el puente, mismísimo puente de, no sé iba a decir algún puente pero se me olvidó Vale, lo que quiero hacer, bueno me he quedado sin piedra pero lo que quiero hacer el día de hoy es buscar un poco de carbón Que bueno aquí carbón yo creo que es suficiente, suficiente, hay o sea no voy a morirme por falta de carbón Y como ven pues aquí quiero hacer una minicueva o sea provisional, lo voy a hacer por ahora Ah por cierto si no han visto el video anterior lo pueden ir a ver gente conseguimos diamante Eh, ya tenemos un pico de diamante porque aquí hay un hueco, o sea porque hay un hueco eh, increíble Bueno bueno vamos a tirarnos aquí a ver que, que pasa o sea no sé, te imaginas que aquí hay algo Vale es como una minicueva por lo que veo, vamos a iluminar un poco, oye oye ya va que me voy a morir de hambre si no pongo aquí el horno Porque oye no tengo aquí comida, yo necesito calentarme la comida para no morirme de hambre Y mientras se calenta la comida vamos a picar algo de carbón que gente está súper bien pues tenemos bastante carbón Además tenemos bastante piedra y mi casa en un futuro la quiero hacer de piedra por ahora yo creo que vamos a quedarnos viviendo por acá Vamos a hacer pues no sé, una cueva algo así que, que podamos tener Y si o sea algo provisional, no sé hablar Así que por ahora yo creo que pues por acá podríamos vivir, obviamente pues no voy a vivir aquí en esta cueva Pero oye en este bioma pues me puedo hacer una cueva, incluso en el siguiente video puede que empecemos a hacer la cueva y casa Para ver que, que tal pues nos queda, yo creo que puede quedar bastante bien O sea a mi me gusta hacer un estilo de cueva y casa así al principio para comenzar, algo provisional Y vamos a ver que hay por acá, que parece que hay, ojo mira hay un esqueleto aquí, está lloviendo Gente, gente es increíble este juego, que llueve cada 2x3, bueno, 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 espérate que me mata el esqueleto y nadie querría que me matara No, que como digo, o sea en este juego es increíble lo que llueve, o sea llueve cada 2x3 Alguien que me diga no sé cómo puedo quitar eso, o sea llueve a cada rato, o sea no quitar la lluvia por siempre Pero llueve en cada momento, o sea es que tampoco es divertido que esté lloviendo en todo momento O sea no es, primero que fastidio, o sea a mi no me gusta la lluvia Ah por cierto, muchos me han dicho que los videos sean un poco más largos Los puedo hacer un poco más largos, pero pueden ser más comentados, o sea más gameplay Y menos editados, así que yo creo que pues quizás esto lo hagamos un poco más largo Quizás unos 10 minutos por ahí, para pues no sé, ustedes me han dicho que los quieren largos Entonces pues hacemos los videos más largos Y lo que estamos haciendo pues solamente es recoger algo de carbón Y también llevarnos algo de piedra para pues nuestra próxima casa, nuestra futura casa Y pues para tener piedra que siempre es importante tener algunos bloques dentro del inventario Así que como digo, puedo hacer los videos más largos, van a ser menos editados Porque oye, como edito un video yo de 20 minutos, o sea obviamente no va a ser de 20 minutos Va a ser como de 10, 12, no sé por ahí Pero pues va a ser un video como digo de más gameplay, no va a ser tan editado Obviamente no voy a dejar de editar los videos Y pues tampoco voy a dejar de editar otros videos pues que sean mejores O sea, los de la serie de Minecraft serán los únicos que no editaré tanto Aunque igual los editaré y le pondré sus efectos, sus efectos de sonido, sus saludos Y todas esas cosas que siempre quedan bien estéticamente y visualmente Te parece que estamos comentando como súper increíble O sea, no sé, me siento una persona bastante, no sé, preparada Sabes, estoy comentando como que súper, como si supiera de lo que estoy hablando Pero no sé de lo que estoy hablando, solamente estoy diciendo que quiero hacer los videos más largos Bueno, vamos a intentar salir por este lado Vamos a intentar buscar pues, no sé, vamos a seguir explorando un poco Vamos a ver que nos conseguimos Yo quiero pues empezar a hacer nuestra cueva y casa Aunque quizás, como digo, la quiero dejar también para el siguiente video Pero pues, oye, que por acá sigue la cueva, increíble Vamos a recoger el carbón que está por acá arriba Luego de que recojamos el carbón vamos a seguir bajando A ver que nos conseguimos por esta mina Y oye, que este video va como que se caracteriza en tener muchísimo carbón Que puedes hacer aquí, eh, 10 asados, 41 parrillas, 38 barbacoas Y te seguiría quedando y sobrando algo de carbón Por cierto, por curiosidad gente, no sé, o sea Cosas así que a mí se me ocurren mientras estoy grabando ¿De qué país me estás viendo? O sea, comenta aquí de qué país me estás viendo el día que estés viendo esto O sea, que, ¿por qué sigue lloviendo gente? O sea, ¿por qué sigue lloviendo? Es que, es que dan ganas de, no sé, o sea Es increíble Porque, pues no sé, quiero saber de qué país son O sea, coménteme pues Oye, soy de Perú, soy de Chile Te veo desde Argentina, desde México No sé, saludo a México Que en México tengo muchísimas personas Y, bueno, saludos en realidad a todos los países Pero digo México porque es el país donde más me ven Y más apoyo recibo Así que un saludo para México Un gran saludo también a Argentina Que también de Argentina ven muchísimo Un saludo pues así que me recuerde A Perú, a Chile también me ven bastante Hay gente que me ve de aquí de Venezuela Yo soy de Venezuela, ojo que hay un creeper Bueno, ya estamos acostumbrados a matar creeper Ya verán como mato aquí al creeper este Le doy la 13-14 Ojo, ojo, cuidado que me quedo, me quedo Bueno, me mata Tapamos por acá, tapamos por acá Para que se caiga el agua Bueno, se caiga Se deje de salir aquí agua Aunque el agua parece que es infinita Se parece al carbón en estas minas Oye que acá el agua no se acaba Pues no lo sé, no lo sé O sea, cuando duermo un poco Yo comento aquí lo que sea Y pues vine a comentar Vine pues a divertirme también jugando un rato Así que no sé O sea, vamos a ver si les gusta Este especie de video Que como digo Es más comentado Es más gameplay No es tan editado Y oye que yo me la paso súper bien Jugando pues por acá Por la mina Además es un video Que avanzamos muchísimo O sea, consigo bastantes minerales Bastante piedra Que al final pues para mis construcciones Va a ser bastante interesante Y yo creo que por acá gente Vamos a dejar el video O sea, vamos a salir de esta mina Vamos a poner pues por lo menos La mesa de crafteo y el horno A calentar el hierro que hemos conseguido Vamos a ver si logro salir de acá Así que nada Les voy a hacer un pequeño corte Bueno, igual no hago un corte Solamente salgo de acá Bueno, no, sí Les voy a hacer un corte Y ya volvemos cuando haya salido De esta increíble mina Algunos centímetros más tarde Y bueno, pues ya estamos por acá gente Vamos a poner como dije Aquí el cofre Vamos a poner también La mesa de crafteo Y vamos a poner también El horno Y vamos a poner la puerta de mi casa Oye, que no tengo ni casa ¿Cómo voy a poner una puerta Daniel? Le voy a poner para hacer la broma Pero es que no tengo en realidad Donde poner una puerta ¿Sabes? O sea, no tiene sentido Y bueno, aquí dejando Calentando este hierro gente Y ya con la Con el cofre Y la mesa de crafteo Hemos conseguido pues también Algo de minerales Hemos conseguido bastante carbón Hemos conseguido bastante hierro Además, hemos buscado pues O encontrado un nuevo bioma de montaña Que en el próximo capítulo Are mi cuevi casa Va a ser pues la cueva provisional O la casa provisional Que vamos a tener En estos siguientes capítulos O en estos siguientes videos Así que espero que le den muchísimo apoyo A esta serie gente Que como lo están haciendo La verdad, muchas gracias a todos Cada video que subo de esta serie Pasa las 200 visitas Los saludos del día de hoy Son para Dewan Amesquita Que comentó bastante Así que se ganó el saludo Un gran saludo para ti Un saludo para FreiderPro Que también comentó muchísimo Y se ganó el saludo Y un saludo para PacoP071 Que comentó muchísimo Así que muchas gracias A todos ustedes Gracias a todos por comentar Y bueno A los que no se ilude Pues lo siento La verdad Ellos fueron los que más comentaron Por eso los saludo Si tú quieres un saludo Pues solamente tienes que comentar Muchísimo En este video gente Para saludarte En el siguiente video Sin más nada que decir Espero que les haya gustado Que apoyen el video Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós Adiós